Los bravos, llegaron los DJ Blaster, Moya y Eluil Rivera, DJ Blaster Hemos venido a extensarte, adorarte, hemos venido a extensarte Adorarte, hemos venido a extensarte Adorarte, hemos venido a extensarte Adorarte, adorarte Si no fuera por tu amor, ¿dónde estaría yo? Si no fuera por tu amor, ¿dónde estaría yo? Estaría perdido por el mundo caminando, sin rumbo y sin salvación Hemos venido a extensarte, adorarte, hemos venido a extensarte Yo quiero cantarte, adorarte, hemos venido a extensarte Adorarte, hemos venido a extensarte Adorarte, seis, 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 merengue, en el ritmo de moda Y ahora les canta un amigo, y ese es mi hermanito, Moya Si no fuera por su gracia, estaríamos al garete Y al primer vientito en prueba, nos iríamos a extensarte Dime que el agua cumple fuego porque así se siente Cuando le lavo usted suavemente porque así es que... Hemos venido a extensarte, adorarte Hemos venido a extensarte, adorarte, adorarte Hemos venido a extensarte, quiero decirte señores Adorarte, hemos venido a extensarte, adorarte, adorarte Adorarte, adorarte Yo no le lavo a tener favores o por beneficio Pero vivo agradecido de todo lo que hizo Cuando estaba más perdido que un buen hijo vuelve levantó No vuelvo a merecerlo si no fuera así Yo vivo cada uno en mano porque su pozo me llena Viene batalla, viene lucha, pero no me enreda Mételo y blaster, dale sacuca junto al de Rivera Que los pobres se escondieron y los bravos ahora están afuera Hemos venido a extensarte, adorarte Hemos venido a extensarte, adorarte Hemos venido a extensarte, adorarte Hemos venido a extensarte Adorarte Adorarte El bravo es Dios